ahora hay una duda respecto al monto de la cantidad de dinero que tienen en los fondos por ejemplo el día que le tocó solicitar este retiro tenía 4.300 soles y para cerca del día que les toque recibir el depósito tienen una cantidad menor ¿cómo es en estos casos? a ver, gracias por esa pregunta porque nos ayuda a aclarar muchos mitos cuando la persona solicita el retiro, digamos lo solicitó hoy, lo solicita hoy 17 de junio el dinero se procesa y hay 30 días que nos da la ley para poder pagar se está haciendo el pago aproximado entre el día 20 y el día 25 es lo que se está planeando y lo que nosotros estamos pensando creo que el resto de FPs están en la misma línea ¿por qué? porque tenemos que también poder planificar cómo vamos vendiendo los activos del fondo pero cuando uno entra a la plataforma a solicitar su retiro ve el estado de cuenta hoy día y ve cuánto tiene en su fondo pero los fondos se valorizan todos los días y dependiendo de cómo va la rentabilidad puede subir o bajar la rentabilidad en ese proceso de tiempo sí entiendo que las personas que hicieron los retiros que solicitaron el retiro antes de elecciones y después ven su estado de cuenta después de elecciones pueden ver una pérdida de valor porque ha sido un periodo muy volátil pero que esto eventualmente se puede recuperar cuando se hizo el pago de las 4 y 3 en diciembre el efecto fue contrario el fondo empezó a subir y lo que solicitaron para retirar empezó a crecer por lo tanto pudieron retirar más los que tenían menos del tope y se les dio más fondo entonces hay una parte de la volatilidad del fondo que se traduce en estos días nos ha tocado un periodo más volátil que genera estas diferencias pero todo lo que retiran es parte de su aporte es parte de la rentabilidad y no hay ninguna comisión que se cobre por la gestión del retiro absolutamente nada ¡Gracias!